Sí, algo muy lindo porque nos lo merecíamos como grupo y como veníamos jugando. Hubiese estado mejor haber arrancado así, las primeras cinco fechas no pudimos sumar de tres, si hubiésemos estado con 12 puntos podríamos estar peleando el campeonato. Me costó estas dos noches de frío, hoy hasta parece veranito con lo que tuvieron que vivir el viernes, pero bueno, la gente los acompañó y fueron dos buenos resultados. Sí, sí, hoy comparando con el otro día, no se compara la verdad porque el otro día ha sido un frío bárbaro, la pelota estaba re dura y costaba. Hoy parecía verano como decís vos y bueno, agradecer a la gente que vino a apoyar. Bueno, un primer tiempo sí, un poco más parejo, más movido, ya en el segundo tiempo empezaron a llegar los goles de ustedes y un Pucará que prácticamente no atacó. Sí, fue un primer tiempo desordenado porque si nosotros estábamos más finos en el último pase, nos íbamos cara a cara y lo hubiésemos liquidado, hubiésemos metido tres, cuatro goles, pero bueno, tomamos mal las decisiones y nos tuvimos que ir al descanso con un gol arriba nomás y bueno, en el segundo tiempo sabía que iba a ser igual y estuvimos finos y bueno, ahí está claro que lo metimos. Bien, esta ventaja que habían conseguido en el segundo tiempo le dio la posibilidad al técnico de sacar por ahí a los más grandes, a los más experimentados y poner a los pibes para que jueguen por lo menos unos 20 minutos finales. Eso está bueno porque saben que en el recambio los chicos están para entrar. Sí, sí, está bueno para que se vayan moviendo los chicos que algunos venían con lesiones, otros que vienen peleando de la reserva y para los más grandes estar bien para el fin de semana. Bien, fue de, bueno, los chicos desde allá arriba nos piden que te preguntemos sobre tu continuidad, qué va a pasar una vez que termine el torneo, si ya tenés algo definido. No, no lo sé, es muy probable que no siga, pero bueno, no está nada confirmado, así que a seguir metiéndole acá. Quedan cuatro interesantes fechas, ¿no? Sí, cuatro lindas fechas y esperemos ganarla para seguir trepando y la mentalidad nuestra está en el otro torneo en realidad. Esto nos va a servir para acostumbrarnos a ganar y después arrancar con todo. Bien, que sea lo mejor para vos estas cuatro fechas y te toca seguir, bueno, estaremos acompañándote y si no, bueno, lo mejor para vos en tu continuidad. Dale, muchísimas gracias y gracias por el apoyo de siempre. Gracias.